Lo que ha puesto fin de verdad a esta legislatura ha sido la firmeza de fondo, más allá de lo que algunos quieren pintar como apariencia, la firmeza de fondo y real que hemos visto estos últimos días del Gobierno frente al intento de autodeterminación de los independentistas en Cataluña. Y esto es importante porque si el concepto de autodeterminación que reclaman los independentistas en Cataluña es lo que ha llevado a la convocatoria de las elecciones, es evidente que no podrán esperar los independentistas después que siquiera se pueda debatir sobre la autodeterminación. Es un tema que para la inmensa mayoría de los españoles está zanjado.